¡Suscríbete! No quieres ser el puto pringao al que le has reventado la cara. El diagnóstico, señora juez, es 15 puntos en esta y en esta tengo otros 25. Ni tampoco tu padre, ni tu hermano, ni nadie de tu puta familia. Pongase en pie al acusado. Este tribunal declara al señor Hugo Olivera Castro culpable de un delito de agresión. Ni quiere ser la señora jueza. Y le condena a 18 meses de cárcel. Pena que será conmutada por una multa de 6.000 euros al carecer de antecedentes penales. Ni siquiera quiere ser tú. Se levanta la sesión. Solo quiere salir corriendo. A partir de ahora debes tener cuidado. Sobre todo con algún suceso violento como este. Porque te la juegas. Reincidir es cárcel. Hugo, te estás enterando. ¿Por qué no ha venido mamá? Porque está de viaje. Y no me llames Hugo. Joder. Salir a toda hostia del sitio en el que estás. A partir de ahora debes luz. ¡Suscríbete! 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 Y de repente ocurre. Algo se acciona. Y en ese momento, sabes que las cosas van a cambiar. Fea... Ya han cambiado. Fea! Sí, tú. Fea... Y que a partir de ahí, ya no volverán a ser lo mismo. Adiós, papá. Nunca. Y cuando ocurre... Lo sabes. ¡Javi! Ferre. Buenos días. Silencio. ¡Silencio! ¿Se puede? Tarde. Cuadernos cerrados encima de la mesa, por favor. ¡A mí! ¿Qué me va a tocar a mí? Fernández Camino. Luna Vergara. Y Dueñas Martín... Ah, no. Este se ha quedado fuera. Falta. Entonces... Herreruela. Traducción. Coge el teléfono. Domus... Itinere... Eunte... Moltus... Ambulantus... Fuit. Ferreruela. De camino a casa... Tuvo que andar mucho. Mucho. Mucho va a tener que estudiar usted para que eso me diera alcance para selectividad. ¿Móvil? Señorita Alcázar... ¿No me coge usted el teléfono? Siéntese. Sigamos. Destrictus en sicui superimpia. Mami. Vergara, por favor. Lo siento. Silencio. Mara, que os hayáis enrollado un par de veces no quiere decir que estéis saliendo. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Además, sus amigos me han dicho que él nunca llama. Ya. ¿Y tú te crees que te puede fiar de sus amigos? ¡Mira qué pinzas! ¡Mira qué pinzas! ¡Mira qué pinzas! ¡Mira qué pinzas! Claudio. Cámbiate la corbata. Esta te queda mejor. ¡Niñas! ¿Estáis listas? ¡Sí, mamá! Así pintada, ¿cuántos años me echas? Por lo menos quince. Pero si quince son los que tengo. A ver... A ver así... Ya estás a punto de cumplir 16 años. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡H! Sabes que no te lo pediría si no fuese importante, pero necesito 400 euros para otro arreglo de la moto. Y a este paso no la voy a sacar nunca del taller. Pero no te preocupes por eso ahora, ¿vale? Sí... ¡Tatatatatatatatatata comiendo la nueva entrega de la volcocina! ¡Está listo, se empieza la cuenta! ¡A dos, dos, dos! ¡Es un cielo! ¡El cielo se lo mira, Valdestina! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres! Deja de mirar como si buscaras desesperadamente a alguien. Es que eso es lo que hago. Ahí está. ¡Dani! ¡No vayas enseguida, Rubén! ¡Ey! ¡Joder! Vas tan maquillada que no te había conocido. Oye, ¿te apetece tomar algo? Sí, venga, vamos. ¡Esta! ¡Diente y uno! ¡Diente y dos! ¡Diente y tres! ¡Que hay el primero, señores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Valdestina! Pero si pensaba que íbamos a venir. Ya, tenía otra fiesta. Pero tía, estaba toda llena de feis. Claro, un mormón. Así que le dije a uno que también se aburría que me trajera. Mira, está ahí, persiguiendo a la hermana de Berta. ¡No! ¡Chiquis! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, gracias! ¿Queréis? ¿No? Bueno, pues ahí al fondo están las bebidas. Si fuera hay una barra. Venga, hasta luego. ¡Ay, babi! ¡Me encanta esta canción! ¡Venga, vamos con mi nuevo amigo Marika! ¡Uno! ¡Cincuenta y dos! ¡Cincuenta y tres! ¡La bolsa ha nacido para abajo! ¡Cincuenta y seis! ¡Cincuenta y siete! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cuál es la presencia urbana! ¡Cincuenta y cuatro! ¡Cuál es la dormida! ¡Jupy! ¡ithlé! ¡Por qué? ¡Vamos! ¡Tieces! ¡A Once! ¡Uy, muchachos, nueve! ¡Toma! ¡Y diez! ¡Y diez! ¡Ya, ya, ya! ¡El chino queda destronado después de dos años! ¡Eh, tíos, hay una fiesta privada en la zona alta! ¿No te vienes? Paso de fiestas de pijos. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Llevo varios días intentando encontrar la razón para perdonarte y no me sale. Típico de las mujeres. ¿Ves? Ese típico es justo lo que estropea todo. Esta noche estás guapísima. ¿Esta noche? Siempre. Alicia, que ha llamado a tu hermano, que dice que viene con un par de amigos. Pero si yo soy hija única. ¿Sí? ¿Quién es mi hermano? ¡Hermana! ¡Hermana! Hay canapes al fondo, si queréis. ¡Felicita! ¡Felicita! ¡Cabar! ¡Felicita! ¡Felicita! ¡Gracias! ¡Gracias! Cierra hacia la puerta. ¿Qué quieres? Mi bolso. ¿Cógelo? Es que no puedo. Un imbécil se me ha adelantado. Ven. ¿A ti no te ha dicho tu madre que no se hurga en el bolso de las señoritas? No conozco a mi madre. Pero le diría una cosita la tuya. ¿Ah, sí? ¿El qué? No se puede ir por la vida, que no envíes de 50 nada más. Esa es mi paga de la semana. ¿Era? Pues pasaré hambre por tu culpa. Oye, si quieres mañana te paso a recoger y te invito a comer. ¿Sabes qué pasa? Que cuando pago yo me gusta elegir a mi acompañante. ¿Te has cogido ahí? Nada que te interesa. ¡Para! ¡Para! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia tomatea! Mañana mejor nos quedamos que si no, ¿qué hacemos después de comer? ¿Cortarnos chistes? Mira. Seguro que ni yo me río con los tuyos ni tú vas a entender los míos. ¡Los chistes, digo! ¡Media neurona! Si se te ocurre echarte algo de alcohol, solo pienso decir a mamá. ¿Perdona? ¿No te acuerdas? Esta mañana te acompañé al colegio. Bueno, en realidad te escolté, como la gente importante. Ah, eras tú el que no parabas de gritar estupideces. No. No, no, yo solo te dije una. Fea. Ah, que te encantó. Siempre funciona colastia como tú. ¿Como yo? Estiradillas, como nada a aflojar. Perdona, ¿tú quieres algo o qué? Una Coca-Cola, por favor. Que tengo que conducir, ¿sabes? ¿Y tú, Bavi? ¿Quieres saber? No, ya me has servido yo. Muy bien. ¿Lo ves? Así de amable estás un poquito menos fea. ¿Qué dices? ¿Eh? ¡Uuuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás bien? ¡Dito! ¡Joyo, toma! ¡No, que me sueltes! ¡Suéltese, Dito! ¡Dito! 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 ¡Dito, repito! ¡Dito! ¡Dito! ¡Dito, por favor! ¡Dito ya estás hecho! ¡Ese es el cerebro! ¡Yo mucho me defira! Ya. Ya, pero qué bueno para la circulación, ¿eh? Así te llega más sangre al cerebro. Y uno entiende que los batidos de fresa se ofrecen y uno se tiran por la cabeza. Y le dices al Valentino que si eres tío te queda mil veces mejor mojado. La policía, por favor, pide que te traiga una toalla. No vayas a pillar un trancazo ahora, ¿eh? ¡Esa mierda! ¡Cacher! ¡Cacher, vamos los sueños para la poli! Recuerda, ¿eh? Que la próxima vez que nos bañemos juntos te explotas y vinlas boca con estropajo y jabón. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por qué no hiciste nada cuando ese idiota me tiró a la piscina? Babi, en realidad estaba todo preparado. A esos imbéciles os llamé yo para que la liaran ya sin poder quedarme contigo. Pues no creo que Roberta te lo perdone nunca. Le han dejado la casa hecho una pena. ¿Pero qué coño? ¿Pero qué hacen? ¡Pero qué hacen! ¡Para! ¡Fuera! ¡Para! 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 ¡Chusta! ¡Estás loca, hijo de puta! ¡A la mierda! ¿Estás bien, palote? ¡Mierda! Nada, solo son unos rasguños, ¿eh? ¡Pues podían haber matado! Ya está, Bavi, ya está. Pues todavía estoy a tiempo. Perdona. ¿Perdón? ¿Perdón por qué? Dime, ¿por llamar a la policía o por atropello conmigo? Dime. Estás muy sexy, ¿eh? ¡Déjale, bruto! ¡Déjalo! ¡Bestia! ¡Perdón, Ángel! ¡Suntío despreciable! ¡Perdón, perdón, perdón! Te quieren morder un poquito el polvo, ¿no? ¿Qué? No, no, no. Bueno, me vas a repetir conmigo. No volveré a guardar la fiesta. ¡Pare! ¿Qué? 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 No volveré a guardar la fiesta. ¡Pare, por favor! ¡Pare! ¡Ah! ¿Qué? No volveré a guardar la fiesta, los que no salen. ¡Pare, por favor, ayúdame! Se lo saben pasar bien. ¡Pare, donte María, por favor! ¿Qué pasa? ¡Que se van a matar, tembarelo! ¡Chavales, ya basta! ¡Venga, ya basta! ¡Chavales, venga! ¡Vámonos, Tati, corre, corre, vamos! ¡Vámonos, Tati, corre, vamos! ¡Vámonos, Tati, corre, vamos! ¡Vámonos, Tati, corre, vamos! ¡Joder, era por tu culpa! ¡Que le acabo de dar por tu culpa! ¡Vámonos, Tati, corre, vamos! ¡No! ¡Volveré! ¡Aguant! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡A la paz! ¡Yo te odio! ¡Eres un animal! ¡Un bestia! ¡Te odio! ¡No me vas! ¡Que ya está, que ya está, que ya le he insultado! ¿Y se ha alargado? Yo también me despido. ¿Y cómo vuelvo yo a la casa? Déjame subir en la moto. ¿Cómo? Que me dejes subir en la moto. A ver, dices que soy un bestia y un bruto, ¿no? Yo no puedo permitir que alguien así te lleve a casa. Y lo hago por ti, ¿eh? Mañana te arrepentirás de no haber sido coherente. ¡Espere, por favor! ¿Quieres que te lleve a algún sitio, bonita? ¿Y tú quieres que te pegue un guantazo, gilipollas? ¡Tira! ¡Tira! Súbete, anda, que ya he peleado con bastante gente esta noche por tu culpa. Sube. Sube. Espera, 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 que me paralizas. Que me estás apretando. Si me agarras de la chaqueta no puedo conducir. Por favor. Por favor. Nos quedamos así toda la noche o te apetece cambiar de postura. Perdona, es que nunca había ido atrás en una moto. O sea que soy el primero, ¿no? Mierda. ¡Javi! Dime ahora mismo que no has venido en esa moto. No, mamá, es... Si es que no le quedó más remedio, señora. De verdad. El chico que la traía en su coche la dejó tirada. Y no le quedó más remedio que venir conmigo, ¿eh? Hola, mamá. ¿Y tú qué parte de no te separes de tu hermana no entendiste? Hola. Hola. El coche y las dos. Castigadas y una semana sin ningún tipo de teléfono. Venga. Eres igualita, igualita que tu madre. Refunfullona. ¿Qué haces con ese? ¿Estáis enrollados? Si ni siquiera le conozco. Se llamó Olivera. Pero le llaman H. Dicen que le ocurrió algo horrible y que quiere olvidarse de su nombre. Mis amigas y yo decimos que es H de héroe. Tiene pinta de salvarte la vida. ¿Quién coño te ha dejado entrar, pollo? Mira, familia, que tienes un montón de cosas que hacer hoy. Tengo cosas para ti, cabrón. Tranquita. No, no, sí, claro, lo entiendo. No, pero si queréis lo que podemos hacer es que me voy a ir la semana que viene a París y cerramos la operación. Alex, necesito que me deje 400 euros. Joder, qué pesado. No, espérate. No, así pues hablamos con Central y ya está. Claro, claro, claro. Vale. ¿Qué haces? Dale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás loco? No se lo des, pollo. No se lo des. No des, no des. Vale, vale, vale. Claro, claro. Está en la cartera la chaqueta. Sí, no, no, por supuesto, por supuesto. Sí, no, pero de verdad que si él no puede yo me ocupo. Hugo, Hugo, no te olvides que tenemos cena con papá. ¿Tú estás seguro de que es aquí? Claro, si lo leí en su agenda. Además, quedamos el día a comer juntos. Pero eso que no tiene ni un euro, cabrón. Me dijo que invitaba a ella. Hola. Hola. Mira, esa es. ¿Cuál? La rubia con el pelo suelo. Adiós, Babi. Adiós. La que va con ella es la del baño de espuma, pollo. Yo me piro. Chichu, chichu. Pollo. ¡Ay, Dios, Babi! Ahí está el chico que me robó la paga. ¿Cuál es? El feucho que está junto a la moto. Ay, no. ¿Qué pasa? ¿A mí te ruego a ti? No, pero su amigo fue el que me tiró a la piscina, le destrozó el coche al chico y me metió en una pelea. Tía, nunca me cuentas las cosas interesantes. Hola. ¿Se puede saber qué es lo que estás haciendo aquí? Eh, 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 tranquila. Entierra la hecha de guerra que yo solo estoy acompañando a mi colega que hoy se la comer con esa de ahí. Ya, pero es que da la casualidad de que esa es mi mejor amiga. Ah. Y tu colega es un ladrón que ayer le robó todo el dinero. Tú me debes una. No sé, ¿por qué no te enrollas y me invitas a un sitio fino? Yo me paso a recogerte, ¿qué dices? Cretino. Sí, me gusta, con cariño. ¿Venís a comer con nosotros? Catina, no me puedo creer que te vayas a comer con este. Bueno, pero paga a él, ¿eh? Así recupera algo de mi dinero. ¿Tú no me hubieras dicho que invitaba a ella? Es que ayer la desplumé. Claro. Así que si hoy invito yo, es como si me agrada ella. Anda, no te enfades. Luego te llamo. Oye, perdona, perdona. Solo para no quedar como un mentiroso, ¿eh? ¿Verdad que tú y ayer nos dimos un baño de espuma juntos? Eso es que sí, pollo. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Cómo es que tarda tanto tu hermano? Ya sabes, trabaja mucho, no hace otra cosa. ¿Y mamá? De viaje con una amiga. De viaje con una amiga. ¿Qué nota vas a sacar, Hugo? ¿Sobresaliente? ¿Chica? Matrícula seguro. Voy a salir un momento. ¿Necesitas algo? No. Luego haré un descanso, ¿vale? ¿Qué? Pues abrígate si sales. Que fuera está helando. Que sí, mamá. Rebeca, ¿sabes si tu hijo antes tuvo alguna discusión con ese hombre? No, no, ni siquiera sabía que se conociera. Con las lesiones que ha alegado, si nosotros no tenemos una prueba, algo, Hugo puede tener serios problemas. ¿Crees que si pudiera no ayudaría a mi hijo? Hugo, no tienes nada que decir. Alex, me voy a vivir contigo. ¿Entonces no me vas a preguntar cómo fue? ¿Cómo fue? Babi, si me lo preguntas así no te lo cuento. Pues entonces no me lo cuentes. ¿Babi? ¿Babi? No, pero ese pedazo de rudiales que acaba de atravesar con la mirada, nena. Y sigue haciéndolo, ¿babi? ¿Le perseguimos? Vale, ¿se puede saber por qué tienes esa cara de culo? Porque ayer me dejaste tirada y te fuiste a comer con el poligonero ese. Oye, guapa, tú no lo conoces. Es un chico con problemas, ¿sabes? No tiene dinero, tía. Su padre le trata fatal. Y a pesar de todo eso es muy simpático. Me ha pedido que esta noche vaya con él a las carreras. ¿A qué carreras? Le he dicho a mi madre que me he quedado a dormir en tu casa. ¿Me dejas la llave debajo de la alfombrilla? Katina, no me puedo creer que me hagas esto. Vente, ¿quieres venirte? Que no, que yo a ese y a su amigo no les quiero ver ni en pintura. Pues entonces me temo que tampoco nos veremos nosotras, tía. ¿Pero por qué? Porque estoy saliendo con él. ¡Katina! ¿Babi? Sí. Ven un momento al salón. Voy. ¿Qué? ¿No tienes nada que contarnos? No. Acaban de llamarlo Santa María. A Felipe le hundieron el tabique nasal un centímetro más y le atravesan el cerebro. Mamá, te juro que yo no tengo nada que ver. Es verdad. Ella no tiene nada que ver. ¿A ti quién te ha dado vela en este entierro? ¡Tú te callas! Vamos a ver, Babi. Nos han dicho que quieren denunciar a tu amigo. Quieren saber cómo se llama. Que no es mi amigo, papá. Que yo solo sé que lo llaman H. Es que no me lo puedo creer. Ahora además le vas a defender, pero ¿desde cuándo le conoces? Que yo no sé nada más. Que yo solamente sé que lo llaman así por su apodo. Dani, tú sabes cómo se llama, díselo. ¿Pero por qué clase de chivata me tomas? Me dijiste su nombre y por qué le llamaban así. Daniela, el nombre. Hugo. Hugo Olivera. Así se llama, papá. Llámales, Claudio. Y diles que Babi no tiene nada que ver. Muy bien, Babi. ¡Acabas de meter la pata hasta el fondo! Daniela. Daniela, ven aquí. A mí me ha salido una nota. Sí, mis padres están fuertes. Sí, ella está aquí. Pero vamos, que calculo que en una semana o así estará muerta. Porque ha delatado al más peligroso. Es que encima le gusta. Deja de hablar de mí y cuelga el teléfono. Espérate un momento, ¿vale? Que tengo otra llamada. ¿Sí? Sí, un momentito. Es para ti, Babi. Sí. Buenas noches, señora. Sí. Katina, Katina está durmiendo. ¿Quiere que la despierte? Sí, sí, yo se lo digo. Vale, buenas noches. Adiós. Babi, ¿qué pasa? Babi, ¿qué pasa? ¿Quién era? Babi. Desconectado. ¿Sabes dónde se celebran las carreras de motos esas? Las de Siam esas. En los ceros del puerto puedo ir por fin, por fin, por fin, por fin. No, ni hablar. Y no le digas nada a nadie, Dani. ¿Sabes dónde va mi hermana? Babi, ¿qué pasa? No, para, coño. ¿Eh? ¡Babi! ¡Babi! ¡Qué sorpresa! ¡Qué alegría que al final hayas venido! ¿Por qué tienes el teléfono apagado? Tu madre ha llamado. ¿Qué? ¿Y qué le has dicho? Pues que te habías quedado dormida y no sé por qué, pero se lo ha creído. Me ha dicho que mañana te viene a buscar a las siete porque tienes que hacerte análisis. Ven pronto, por favor, que no quiero tener problemas con tu madre, ¿vale? ¿Qué edad te anda? Que no, que no. Claro, luego vamos a comer una pizza. Que dudo que me guste una pizza del mismo sitio que te guste a ti. Ay. Hombre, pero si está aquí la firacilla sin domar. ¿Te has venido a verme correr o qué? Pero si ni siquiera sabía que estabas aquí. ¿Entonces por qué te has puesto roja como un tomate, niña? Tú lo único que me das es risa. ¿Ah, sí? Sí. A ver si te pones así de chulito cuando te llegue la denuncia. ¿Por qué esta tarde he dicho que fuiste tú el que le rompiste la nariz al señor Santa María? ¡Hija de puta! Eh, tranquilo. H. Otra denuncia de meter en la cárcel. ¡Esta tía te va a joder! Eso no va a pasar. Vale. El día que me llamen a declarar, esta chica buena dirá que yo no hice nada, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ese día estarás tan loca por mí, que harás lo que sea con tal de salvarme. ¡Empieza la carrera! ¡Empieza la carrera! ¡Empieza la carrera! ¿Quieres venir detrás de mí? Nunca en la vida. Hache, ¿me llevas a mí? Sube. Cuando dejes de tener miedo empezarás a disfrutar. ¿Y tú que no llevas mi cinturón? Este sitio está reservado para las semestras. O corres o te piras. Ya está la macarra de turno. ¿Qué has dicho? Que estoy esperando mi turno. ¿Entonces qué? Venga, dame ese cinturón. ¡Babin, no! ¡Mierda, mi pañuelo! ¡Eh! ¡Chube! ¿Estás tonta o qué? Que no. ¡Eh, pabila, chica, que no tengo todo el día! ¡Eh, pabila, chica! ¡Sú teamwork! ¡Mierda, suerte! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gino! ¡Gino! ¡Vamos! ¡Para! 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 ¡Mierda! ¡Déjala por tu gilipollas y van a ayudarla! ¡No la vais! ¡No la vais! ¡No la vais! ¡Llamo en ambulancia, por favor! ¡Vamos, sube, sube, sube! Vale, tápala, tápala, matrícula, tápala, tápala. Vale, escúmete ahí, escúmete. Vale, paso a buscarte cuando los desiste. Corre, corre, corre. Mierda. ¡Babby! ¡Babby! Estoy aquí. ¿Dónde? Aquí. ¿Pero qué haces ahí detrás? Salte una vez, anda. Que hay un perro enorme ahí detrás y vas sin bozal. Ah, que no hay ningún perro. Que no puedo salir de todas maneras. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. Como no salga, ya me largo de aquí. ¡No, espera! ¡Espera! ¿Cómo? Que me prometas que no te vas a reír. Te lo prometo. ¿Pero qué has hecho, niña? ¿Qué tal, mancho de barro? Es estiércol. ¿Qué sos estiércol? No, me lo puedo creer. Esto es demasiado bonito para ser verdad. Muy bien. Sabía que no me podía fiar de ti. Tus promesas no valen nada. ¡Eh, eh, eh! ¡Quieta, quieta, quieta! ¿Dónde vas? Ponte ahí, ponte ahí. ¡Subirme a la moto! ¿Te has vuelto loca o qué? ¿No pretenderás subir a mi moto llena de mierda? Estás de broma, ¿verdad? No. Mira, yo si quieres te dejo mi cazadora y te tapas con ella. Pero primero te tienes que quitar esta ropa apestosa porque te juro que así no vas a subir la moto. Venga. ¡Joder! Esto da mucho asco, ¿eh? Mira, Hache, de verdad... Me gusta como suena. Es la primera vez que me llamas por mi nombre. Te juro que si te das la vuelta te salto encima y te embadurno de estiércol. Y yo sí que cumplo mis promesas. ¡Que no mires! Como eres tan creída que no tengo el más mínimo interés. Si te das un poquito de prisa se agradece. No eres un cerdo, asqueroso, canalla. ¡Bastardo! No me he dado la vuelta, ¿no? Ahora tienes un culazo espectacular. Como me habría gustado pasarte el estiércol por la cara. ¡Shh! ¡Calla, calla! ¡Ahora sí que hay que un perro raboso! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Levanta los pies que te muerden! ¡Levanta los pies! ¡Levanta los pies! ¡Corre! 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 Gracias por traerme. Entonces paso mañana a recogerte, ¿no? ¿Aquí no te viene bien? Sí. Podemos ir a que la policía nos persiga otro rato. Claro. No tengo que ir a que el infierno. ¡Corre! ¡Corre! No tengo que ir a que ir a la policía. No tengo que ir a la policía, no tengo que ir a la policía. ¡A la policía nos informa! ¡Tienes que ir a la policía! ¡Esa es la policía! ¡Corre! ¡Clarre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ale! ¡Corre! Ha sido una siamesa muy valiente. ¿Me vas a denunciar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Me lo jurás? Ahí va, ahí va, ahí va, soy un cerdo, un animal, un bestia, un violento, pero te dejaría pesar por mí. Eres una incoherente. Y tú, un cabrón. Gracias, ahí, boqueando como un pececillo, suplicando que te morre. Quiero que me devuelvas mi cazadora ahora, venga. Pececillo, ¿no me vas a dar un besito de buenas noches? ¡Meta la mierda! ¡Mami! ¡Shh, shhh! Ella estaba preocupadísima. Tu madre me ha dado un besito de buenas noches pensando en esto. ¿Qué haces así? Ha sido H, ¿verdad? H te ha arrancado la ropa. ¡Shh! ¿Qué vas a despertar a mamá? ¿Qué? Voy a ducharme. ¡Uf! Huele a mierda, ¿verdad? Por siéntame, ha perseguido la policía. Mentira. Te he visto irte con la ratita presumida esa. T finished ho, ¿ya? ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Pásame! ¡Pásame lo, coño! ¡Pásame! ¡Mira! Sí, corrió como si a mesa y le salvó la vida a una chica que tuvo un accidente. Es fuerte, ¿eh? ¿Vas a salir? Que no... Ya. Ay, gatina pesada, que no voy a salir. Ay, mami, has quedado con Rachi, ¿verdad? ¡Shh! Si me digan papá y mamá antes que yo, tienes que estar en casa de Katina estudiando. ¡Vale, vale! Que llegarás a las 11. Soy la cuñada del héroe. ¡Vale! 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 ¿Pasa algo? ¿Me ha dado proyectos nuevos? Pues suerte, porque la mojigata esa no tiene pinta de abrirse de piernas tan fácilmente. Ya te llamo, ¿vale? ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eres tú? ¡Suscríbete al canal! 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 Pache, ¿qué pasa? ¡No, no, por favor, no, Hugo! ¡Hugo! ¡Hugo! En física matrícula seguro. Voy a salir un momento, ¿necesitas algo? No, no, pues otra en un rato, vale. ¡Hijo de puta! ¡Para! Por favor, Hugo, por favor. Por favor, para. ¡Pache, por favor! ¡No, para! ¡Para! ¡Para! ¡Estás loco! ¡Podríamos haberme matado! ¡Para! 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 ¡No, para! ¿Quién era esa mujer? La mujer era mi madre. ¿Entonces tu padre y tu hermano no saben nada? Mi padre cree que hace viajes con amigas. ¿Y yo soy la única que lo sabe? ¿Quién era mi madre? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis padres nos traían siempre de pequeñas a esta playa. ¿Ves la casa de allí? ¿La que tiene el cártel de Se Vende? Sí. Mi hermana y yo jugábamos a que era nuestra. De nada nos veíamos a los dueños que vivían ahí y nos imaginábamos que éramos ellos. Da pena. Es como si ya no pudiéramos disfrutarla nunca. Sabía que te iba a gustar. Te queda bien la chaqueta, ¿eh? ¡Uh! ¿Quién te llama? Mi madre no se fía de mí. Buena de ti. Sí. Buena de ti. Buena de ti. ¿Se parece a la firma de mamá? Yo creo que así está perfecta. Gracias, por ayudarme con el consejo. No, no, no. Te voy a presentar a mis hijos. Niñas. Él es Gustavo. Nuestro nuevo vecino de arriba. Sí, nos hemos cruzado. Pasa. Oye, Babi, bueno, es que él no conoce a nadie, entonces le he dicho que puede salir contigo a dar una vuelta y le presentas a gente, ¿vale? Sí, mamá, pero esta noche no, que me ha llamado un grupo de clase para ir al cine y como me has levantado al castigo puedo ir, ¿no? Bueno, yo me subo aquí. Encantado. Encantado. Chao. Este fin de semana, si puedo, le llamo. Anda, ¿qué es mi empollo este? Se está metiendo en la boca del lobo, como si lo viera. No, 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 no. Si estamos perdiendo el tiempo, te voy a dar lo que necesitas de escribir. ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! Tú, Hello Kitty. Esto es tuyo, ¿a que sí? Dudo que tú tengas tan buen gusto. La otra noche H lo utilizó para atarme a la cama. Es resistente. Pues no lo es suficiente si estás aquí. Pobrecita. Te creías que el motero te iba a prometer amor eterno. Me das pena. Se te mata la legua que estás loca por él. ¡Dame el pañuelo! 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 ¡Suéltala, hija de puta! ¡Suéltala! ¡Dale! ¡Dale, mami! ¡Adiós! ¡Huyón! ¡Vacana más fuerte! ¡Dale, mami! ¡Dale, dale! ¡Dale, más! ¡Más fuerte! ¡H! 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 ¡Déjame! 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 ¡Presiva este mato, puta! No sé qué me ha pasado de verdad. No quería hacerle daño. Me dijo que habías estado en su casa y... ¡Vavi, vavi, vavi! No pienso engañarte ni hacerte daño. Ahora estoy contigo. Con la chica que te pegará una paliza si hablas mal de su chico. ¿Tú sabes lo que hacen los guerreros después de su primera victoria en una batalla? ¿Tú sabes lo que hacen los taiños? ¿Tú sabes lo que hacen los que pasan? ¿No te sabes? No te sabes lo que hacen. No te sabes lo que hacen la victoria en dos, porque si lamentas en los que os seguimos en dos. No te sabes lo que hacen la victoria en dos. ¡Colidme! No te sabes lo que te vas a hacer. ¡Déjame! Hugo, ¿hay alguien aquí que quiere hablar contigo? Soy Claudio Alcazar, el padre de Babi. ¿Quiere que bajemos a tomar algo? Ah, bien. Pase. Hugo, tenemos que hablar, no tardes. H, ¿no me presentas a tu amigo? Claro. Rosana, Claudio. Claudio, Rosana. Encantada. Encantada. Precioso, ¿qué quieres, aceitunas o panchitos? Aceitunas. Me has gustado, ¿eh? No ofrece panchitos a cualquiera. ¿Ah, no? No, no, no. No sé por dónde empezar, la verdad. Verás, mi mujer, Rafael Lapinza. Aceitunas para el hombre más atractivo que ha entrado en el bar este año. Como siempre he casado. Claudio. De verdad, yo entiendo perfectamente que su mujer esté preocupada. Porque su hija está con un tipo que va por la vida en moto, dando bandazos a doscientos por hora. Porque no quiero darme cuenta de lo que pasa alrededor. Pero de repente aparece alguien que te dice que tranquilo. Que aflojes. Y cuando aflojas, te das cuenta de las cosas. Te das cuenta de que en la estantería hay un trofeo de baile entre las botellas de tequila. Que está sonando mi canción favorita. Que hoy es martes y trece. Y que Rosana se fugaría contigo ahora mismo. A cualquier parte del planeta. Cosas pequeñas, Claudio. Tu hija me enseñas de espacio. Y eso me sienta bien. Hugo. Hugo. Ahora no, Alex. ¿A ti qué coño te pasa? ¿No te quedó claro lo de la cárcel si te metías en otra bronca? Hacer lo que te dé la gana no te va a llevar a ningún sitio. Estío, hasta los huevos de ser tu niñera. Deja de hacer tonterías y pórtate como un adulto de una vez. ¿Portarme como un adulto qué es? Tener treinta años y vivir como un viejo que no sabe disfrutar de la vida. ¡Ya tiene! Lo siento. María Avellán. Presente. Bavi Alcázar. Presente. Irene Catur. Aquí tiene, profesora. Señorita Alcázar. Esta es la firma de su madre, ¿verdad? Sí, claro. Resulta raro. Porque acabo de hablar con ella y no tenía ni idea de su enfermedad. Ni tampoco de su falta de asistencia el viernes. Así que está en camino. Sabe usted que lo que ha hecho significa la expulsión inmediata de este centro, ¿verdad? Me han expulsado, mamá. No. Gracias a un donativo de ocho mil euros que desinteresadamente hemos hecho a la escuela. Mamá, te prometo que... ¡No cállate, por favor! No me sigas tomando el pelo que no sabes cómo me duele. Cuando decidiste reírte así de mí... No te reconozco, Bavi, no pareces mi hija. Bavi, ¿qué ha pasado? No te acerques ahora, Katina. Ni llames luego. Ese también está en el ajo, ¿no? A ver si dejarse salir con ella que cada vez te pareces más. ¿H? Katina me ha dicho que esa profesora te está jodiendo. He intentado expulsarme. Mis padres han tenido que pagar mucho dinero para evitarlo. No bajar la media solo por fastidiarme. Si me suspendo no podré hacer la selectividad. ¿H? 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 ¿Estás loco? Vas a despertar a mis padres. Vámonos. No, no pienso bajar por ahí. Me da miedo. ¿Miedo? Sí. Pero si tú eres de la paliente, vámonos. ¿Qué? 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 ¿Dónde vamos? Ven. Confía en mi mami, ven. ¡Ese pollo! ¡Míralos! ¡Qué bien! Le he puesto a que no venían. Te lo dije. Me has hecho perder 20 brazos que no tengo. ¡Venga, me tenéis el agua! No, no, que yo no tengo bañador. Venga. No sé que no. Mira que tengo experiencia en tirarte vestida y luego te me enfadas. Para. Que no. ¡Avo, que está buenísima! ¿Eh? ¡Vamos, parejita! ¡Va, va, va! ¡Para! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! Tengo que decirte algo. ¡Ay, que estoy nerviosa! ¿Por qué? Porque nunca lo he hecho con nadie. Tampoco. ¡Mentiroso! 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 ¡Abi! ¡Me espero los comí! ¡Que me quedes de comer! ¡No, no! ¿Qué haces? Yo no tengo prisa, Gabi. Aquí no se puede fumar. Seré breve, profesora. A partir de ahora, va usted a tratar muy bien a una alumna. Si me entero de que Gabi sufre lo más mínimo por su culpa, va a tener problemas. Si ha venido a amenazarme, pierde usted el tiempo. No es usted el primero. Yo solo le voy a decir una cosa. Atenta, eh. Pepito. ¡Pepito! ¡Pepito! ¡Eh! Trae la pelota. ¡Pepito! ¡Pepito, la pelota, coño! ¡Pepito! Este perro tiene que tener un trauma o algo. Como el perro de mi llave, se cree que es un conejo. Mierda. ¿Esta cosa qué? Eh, 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 sin insultar. Es Pepito y es de aprendizaje lento. ¿Hemos comprado el pollo yo a medias? ¿Quién es la custodia? El pollo. Pero de momento se va a quedar con la madre. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo siento, eh. No os largáis y dejáis el perro aquí. ¡Bien! Baja al parque dentro un rato. No te voy a llamar a la cumbra. ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Alex! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! Coño. Coño. Anda, ve y pásatelo bien. ¿Y mamá? De eso ya me encargo yo. Me encanta el olor a Pipa. Recuerda cuando era pequeña. Hola. Hola. ¿Dónde vamos? ¿Eh? ¡Ven a ti! Esperate aquí, no mires. Oigo el mar. ¿Qué ha sido eso? ¡Hace! 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 Ven aquí. En el cabal, ten cuidado. Cuidado con los estalones. ¿Dónde vamos? ¡Shh! Ahora puedo leerlo. El mar. ¿Te gusta? ¿Entonces? No quiero que esto acabe nunca. Esto es increíble. Era tu casa, ¿no? Pues yo lo he vuelto a comprar para ti. Estás loco. Ahora somos los señores de la casa. ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? ¿Quieres que yo sea el primero? Y el último. No te rías. El último. ¿Qué. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te has hecho daño? No. No soy muy buena, ¿verdad? Eres perfecta. Me has hecho sentir muy bien. Estoy feliz. Creo que yo más. No, yo mucho más. Yo de aquí a Barcelona. Yo de aquí al cielo. Sí, pues yo muchísimo más. ¿Cuánto? A tres metros sobre el cielo. Javi. 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 ¡Buenos días! ¿Por qué tiene que ir a trabajar collando niños? Yo pensaba que los pijos no trabajaban. Porque su madre lo está intentando joder y le ha retirado la paga. ¿Qué coño te has traído a Pepitoncito? No me gusta dejarlo solo. Es un perro muy sensible y lo pasa mal. No, no, lo pasa mal. Prohibido estar tantos días sin vernos. ¡Hola! ¿No te has traído al pollo y al perro? Bueno, así podemos estar solos mientras cuida del querido. ¿Qué pasa, fiera? ¿Estás jugando al tenis? ¡Qué bueno! Bajar a Pepito del sofá. ¿Se llama Pepito? Sí, se llama Pepito. Yo soy el pollo. ¿Cómo te llamas tú? Enséñame la parte de la casa que más te guste. ¿Y me da la jugada? Venga. ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Dale caña, eh! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Dale caña, eh! ¡Papis! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Papis! ¿O has vuelto con acento a la piscina? ¡Sí! ¡Ah! No te preocupes, que el pollo lo entrona, ¿vale? No, no, eso es lo que me preocupa. ¡No te vas, no te vas! ¡Venga! ¿Pero tú qué te crees que eres, gilipollas? ¡Que soy tu colega! Perdona, mami, ya, soy Iván. Saca a toda esta gentuza de mi casa. ¡Fuera! Todo el mundo en la parte de la casa. ¡Fuera de la que es ella! ¿Qué coño te pasa, pollón? Lo siento, tío. No has visto que se acaban aquí las fiestas, ¿no? ¿Qué hacen estos aquí? ¡Tárganle tú también! ¡Quiero verte! ¡Fuera! ¡No tenéis respeto por nada! ¡Avis, yo no tengo la culpa de todo esto! ¡Vete! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Vete! Hola, soy Babi. Ahora mismo no te puedo atender. Deja tu mensaje. ¡No tenéis respeto por las demás! ¡Y por cuína� por las demás! ¡No tenéis respeto por la HIMMAS! Ah, 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 ah. Vale, entonces, ¿la carne poco hecha? Sí. ¿Todo con poca sal? Con poca sal. Vale, ¿y las fresas? Las fresas. ¿Las fresas están en la nevera? No, en la nevera no. ¿Pones la nata justo antes de servirlas? Vale. Ah, y las velas, H. ¿Las enciendes cinco minutos antes de que lleves? Cinco minutos antes. Vale. No es mejor que le pida perdón por dele, es un perro, el perro, el perro, el perro. Mira, tú calla, romántico. No te olvides que llega a las ocho y que siempre se adelanta diez minutos. Vale. Vale. Hola. Bavi, que la cena se está enfriando. Mi madre está como loca buscando un anillo que le regaló su madre. Falta desde que tus amigos pasaron por aquí. ¿Qué coño le digo ahora? Que contigo esto va a ser siempre así. No, Bavi. Déjame en paz. No, Bavi. Chino, no quiero problemas, ¿vale, tío? No quiero. ¿No quieres tener problemas? Guapo, no me toques, mira al gallito, mire con ganas de pelea, pero haz el anillo y lo dejamos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Abre, Tania! ¿Qué hago? Mi padre está a punto de llegar. ¡Vete, por favor! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Voy a llamar a la policía! Tengo que devolverte una cosa. Abre. ¡Abre! 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 ¿Por qué lloras? Señorita Alcazar, ¿nos puede detallar lo ocurrido esa noche? Señorita Alcazar, ¿me ha oído? Por favor, ¿nos puede detallar lo ocurrido esa noche? ¡Babi! ¡Babi, espera! ¡Babi! ¡Babi! ¿Pero por qué te has empeñado en millar y destrozar a nuestra familia? ¿Sabéis lo que van a pensar de nosotros? ¡Les prometimos que les íbamos a apoyar! No, mamá, tú les prometiste, yo no. Deja de avergonzarte de mí, de decidir por mí. Me niego a hacerme vieja y darme cuenta que me he convertido en alguien como tú. Yo no quiero vivir tu vida de mierda, mamá. H es mi novio y voy a estar con él, te guste o no. No pienso volver a mentir más por ti. ¿Me oyes? Si sigues haciendo lo que te viene en gana, romperemos, te lo juro. Está bien. Cambiaré. ¡No hay medicina! ¡No lo han probado! ¡No lo han probado! ¡No lo han probado! No te vayas a liar ahora que tenemos que resolver un asunto, ¿eh? ¡No lo han probado! ¡No lo han probado con la mejor nota! La porga me ha puesto un sobresaliente. Bueno, ¿estás segura que no me voy a suspender? Estoy orgulloso, ¿eh? Nos tenemos que ir, ¿vale? ¿Dónde? ¡Pollo! ¡Venga, pollo! Córtate bien, Pepito. Respira bien mientras comes, que si no ya sabes que luego te duele la barriga. Joder, estoy seguro que si pudiera hablar diría que no lo dejáramos con la buja esta. ¿Quién es? Pepito es a domicilio, señora. ¡Pepito! Mira, como me entere que trata el perro, como tratan sus alumnas, volveremos para llevárnoslo. ¿Me he dicho, señora? ¡Mira al capone, tíralo, venga! ¿Estás siempre amigo? No, sí, 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 seremos más de cien. No, no, nada de reservados. ¿El restaurante entero? Claro, sí, es una cosa muy especial. No, no, no solo por sus buenas notas. Una hija no cumple dieciocho años todos los días, claro. Sí, sí, esta misma tarde te envío la lista de invitados. Mamá, dime. Por si lo habías olvidado. Hugo Olivera, mi novio. La Laura, ¿está aprobada? Sí. Adelante. Buenos días, profesora. Bueno, quería agradecerle... ¿Pepito? Yo quiero gásarme con ella. Primero tendrás que trabajar, ¿no? ¿O vas a seguir permitiendo que te lo pague todo ella? Porque te lo está pagando todo, Zoyo. Mira, para empezar mañana voy a ganar. Para que ella me vea a triunfar. Nuestras chicas son increíbles, tío. Sí. Tenemos que estar a la altura. Le va a encantar. Abro yo. H. Prométeme que mañana vas a estar ahí. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Oye. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Ya no pasa. ¿Cómo se te ocurre amenazar a mi profesora? De ella es que no me iba a dar cuenta. Me has jodido, H. Sí. Babi, yo pensé que se amenaza ahora. No, no, deja de pensar por mí. No me trates como una estúpida, por favor. Vamos a darnos un tiempo, ¿vale? ¿Quieres que le diga algo? No. Bueno, en cuanto termine la carrera voy, ¿vale? Babi, el vecino de arriba, al que le falta un nervor, que dice que no se va a la fiesta. Eres una puta genia. Vamos. ¡Vamos! 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 No, 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 no estoy. ¡Baby! Ven un momento, por favor. Carlos, ella es Babi. Felicidades. Gracias. Mi amor, una foto. ¿Qué crees que pasara si le pido salir a tu hermana? Pues nada, que su novio te partirá todos y cada uno de los huesos de tu cuerpo. Solo eso. ¡Hola, papi! Hola. ¡Eh! ¿Dónde está tu colega? Esto no va a quedar así, que quiero la puta revancha. Te voy corriendo por él. Felicidades, Babi. Felicidades. Felicidades. Felicidades, Babi. Felicidades, Babi. Gracias. Felicidades, Babi. ¡Gracias! 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 ¿Claudia? ¿Con quién está bailando nuestra hija? Con un buen chico, Rafaela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pasa nada, Gustavo. Déjalo. He dicho que está bien, déjalo. ¡Dos veces que la dejes en paz, desgracia! ¡Fuera! ¿Qué te pasa, tío? Solo intento ayudarla. ¿Sí? ¿Qué haces, H? No lo ha hecho aposta. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Te crees que lo ha hecho queriendo? ¿Sí? Vamos. Venga, va. Vamos. Lo siento, Claudio. ¡Baby! ¡Tina! ¡Tina! ¡Tina, ¿qué ha pasado? Pollo, ¿dónde está? No me quieren decir nada. Búscalo, H. Por favor, te lo pido. ¿Dónde está? Está ahí. No se puede pasar, ¿eh? No se puede pasar. ¡Suéltame! Suelte a ver! Suelte a ver! ¡Foja! Suelte a ver que me algo. Suelte a ver! Suelte a ver! ¡Venga! 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 ¡Hazte! ¡Hazte un paro, por favor! ¡Por favor! ¡Hazte! 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 ¡Zach! ¡Bami! ¡Bami! ¡No me toques! ¡No me toques, por favor! ¡No me toques! ¡No puedo más! Es una vida de mierda, de gente muerta y de sangre. No te importa nada arrastrarme contigo, ¿verdad? No te importa. No te importa. Mejor es nada. No importa a nadie. Ni yo, ni tu familia, ni tu mejor amigo. ¡Yo no tengo la culpa! ¡Claro que tienes la culpa! ¡Claro que tienes la culpa! ¡Tú has matado a Pollo! ¡Tú lo has matado! ¡Ay no estoy lawyendo a Pollo malamente. ¡Ay no esta la немножко! ¡Ay no! No, no. Siempre hay un momento en que el camino se bifurca. Cada uno toma una dirección, pensando que al final los caminos se volverán a unir. ¿Qué pasa? Desde tu camino ves a la otra persona cada vez más pequeña. No pasa nada. Estamos hechos el uno para el otro. Al final estará ella. Pero al final solo ocurre una cosa. Llega el puto invierno. Llega el puto invierno. ¿Qué? Si mirá que eres pesado, que estoy comiendo bien, Alex. Oye, que han llamado a la puerta, que luego te llamo, ¿vale? Venga, un beso. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Katina. Pasa. Por favor. Ya sé que no me he dejado de ver mucho estos meses. No podía, lo siento. Bueno, no te preocupes. Papá, no me dejo esto para ti. No lo he hecho tanto de menos, Ache. No puedo. A veces pienso que nunca voy a encontrar a nadie como él. No, no será como él. No. Pero seguro que encuentras a alguien que te haga feliz. Papi, ¿tú no habéis hablado? ¿Y tú? Perdimos el contacto después del accidente. Dicen que ahora va con otra gente. También dicen que está saliendo con un chico. A lo mejor deberías olvidarte de ella. ¿Quieres quedarte a cenar? Ya he quedado. ¿Nos vemos otro día? Katina. Muchas gracias. De nada. ¿Sí? Hola. ¿Estaba bien? Un momento, por favor. Adiós, mamá. Llámame por la mañana. Mírala, Gustavo. La metida, Raffela. ¿Están lisa? Salimos en cinco minutos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces aquí? Me he dejado la llave dentro. Bueno, pues venga. ¿Qué te pasa? Hugo, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Dale, 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 dale. ¿Y de repente te das cuenta de que todo ha terminado? ¿De verdad? Alex. Me voy un tiempo. Me voy a Londres. Trabajar. Me parece bien. ¿Puedo estar aquí? Ya no hay vuelta atrás. Lo sientes. Lo sientes. Y justo entonces intentas recordar en qué momento comenzó todo. Y descubres que todo empezó antes de lo que pensabas. Hola. Hola. Mucho antes. Y es ahí, justo en ese momento, cuando te das cuenta de que las cosas solo ocurren una vez. Y por mucho que te esfuerces, ya nunca volverás a sentir lo mismo. Ya nunca tendrás la sensación de estar a tres metros sobre el cielo. Y no lo se mientras asistir. Y creo que quien está en pelviendo a la tengahum spectacular. Y yo voy aновgar la sensación. Y yo voy a meter다. ¡Suscríbete al canal!